Hola, Alesio, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, si ya más o menos, a ver, no sé si está, Carolina, ¿sabes si hay gente todavía por entrar o están pidiendo para entrar? No, no, ingresan directamente. Ingresan directamente. Yo, por ejemplo, no sé si eso tiene que ver con la configuración de la pantalla. Yo en este momento veo tres, seis, incluyéndome yo. No sé si todo el mundo, ¿cómo es eso? A ver, hay gente ahí esperando o esperando. Somos doce participantes en este momento. Sí, ahí veo la de participantes. Tres, seis, nueve, doce, bueno, dos. Bueno, no hay nada. En todo caso, yo diría, esperamos, ahí, otra persona. Flor Firna, bueno. Esperamos en todo caso dos minutos más, Carolina, y ahí ya empezamos. Sí, yo ya estoy grabando y se está transmitiendo, de todos modos. Ah, ya está grabando. Ah, bueno, bueno, empezamos entonces. La primera charla abierta en el marco del Seminario de Geografía Urbana. El Seminario de Geografía Urbana es una asignatura optativa de grado del Departamento de Geografía de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires. Es una materia optativa. La primera charla de la Universidad de Geografía. Hemos tomado la decisión de dar algunas charlas de la Universidad de Buenos Aires. El seminario tradicionalmente se concentra en temáticas de urbanismo, planificación y políticas urbanas. Y este año hemos hecho una modificación en el programa de manera de incorporar fuertemente a los miembros del grupo de estudios de geografía urbana con participación en sus temas específicos de investigación dentro de este seminario. Entonces pensamos que era de interés poner a disposición de otros estudiantes, investigadores y del público en general estas charlas de integrantes del grupo de geografía urbana y invitados. Dicho eso sobre el Seminario de Geografía Urbana, el grupo de estudios de geografía urbana es un grupo de investigación, formación, actividades de apoyo a la docencia, extensión que funciona dentro del Instituto de Geografía. Para los que vienen de otros lados, el departamento de geografía en nuestra facultad es el que se ocupa de la coordinación de los aspectos docentes de la carrera de profesorado y licenciatura en geografía, mientras que el Instituto de Geografía es el ámbito de investigación. Aunque normalmente las dos instituciones funcionan juntas, como en este caso. Así que, bueno, quiero agradecer antes que nada al departamento y al Instituto de Geografía por haber colaborado fuertemente en la difusión de esta actividad y en particular a Carolina García, la secretaria académica del Departamento de Geografía por haberse ocupado, digamos, de organizar la reunión de Webex y va a estar ocupándose de la grabación. Nosotros ahora vamos a dedicar un rato principalmente a las exposiciones de Francesca y Alesio. Ahora los voy a presentar con un poco más de detalle. Y después vamos a tratar de tener un rato, quizás no muy largo, lo que podamos, para preguntas e intercambios. Antes de presentar a los expositores, quería preguntarle a Carolina si se oye bien, si se me oye, porque creo que tengo algún problema de conexión acá. Yo te escucho bien, pero creo que alguno de los integrantes puede ser la próxima. Bueno, de todos modos paso a presentar a los expositores y al tema de la actividad. El tema de la segunda posguerra, con el tema de la creación urbanística. Esto en el marco del Seminario de Geografía Urbana se inserta, digamos, entre dos temas. Un tema que tiene que ver con el urbanismo moderno, las corrientes del urbanismo moderno, la planificación urbana, otro tema que es el que sigue en el programa del seminario, que tiene que ver con justamente la crisis del urbanismo moderno, ¿no? Desde las críticas que se van a ir acumulando a medida que las ideas del urbanismo moderno se pongan en práctica, hasta la crisis por motivos económicos, culturales, institucionales, que se va a ir acumulando en los años 70. Dentro de ese gran tema del urbanismo moderno y la crisis del urbanismo moderno, vamos a trabajar con, a escuchar a Francesca y a Alessio, que nos van a presentar la muy interesante experiencia italiana de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso el título es La Italia, la Segunda Posguerra, como laboratorio de experimentación urbanística. Los expositores son Francesca Ferlica, que es arquitecta, está haciendo su doctorado en planificación urbana en la Universidad UAB de Venecia, UAB, yo lo digo en español, Divinetsia sería, ¿no? Es, que antiguamente se llamaba Instituto de Urbanismo y Arquitectura de Venecia, es un lugar muy conocido y prestigioso, seguramente más de uno de los que están escuchando esta charla, habrán escuchado en la Universidad UAB. También es doctor en arquitectura de la Universidad de Iztudi, Roma 3. Bueno, no me quiero extender más, no sé si alguno de los expositores quiere hacer alguna aclaración o acotación, y si no ya empezamos a escuchar sus exposiciones. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Bueno, primero que nada, gracias al departamento, gracias a Proganizar Todo, y gracias a Luis por el espacio, y también gracias a Alessio, que es un colega, estudiamos juntos en la carrera de arquitectura, y que se ofreció para acompañarme en esta charla, y también para darla en castellano. Y bueno, así que yo les voy a compartir la presentación que preparamos, y al final de la presentación, si quedan unos minutos, les queríamos también compartir un pequeño video, que es el principio de la Dolce Vita, de Fellini, que muestra de alguna forma el boom edilicio de la Italia de la posguerra. Ahí voy compartiendo en la presentación. Avísenme si se ve. Ahí va, un segundo. Está, ¿se ve bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, a ver, el título de esa presentación, que como dijo Luis, se enmarca en ese seminario de geografía urbana, es la Italia de la Segunda Posguerra, como el laboratorio de experimentación organística, y digamos, justamente, lo que nos interesa mostrarles, es cómo Europa, Europa y Italia en particular, respondieron al desafío de la reconstrucción que se puso con el final de la Segunda Guerra Mundial, y cómo, de alguna forma, toda la cultura urbanística que se había desarrollado en los años 30 en Italia, enfrenta con ese fuerte bagaje cultural el tema de la reconstrucción. Y, digamos, a lo largo de la presentación, Alessio va a presentar un pantallazo más completo sobre la Europa del movimiento moderno hasta la posguerra, con todas las cuestiones relacionadas con las oportunidades y las regulaciones. Por otro lado, va a marcar, digamos, la declinación italiana de la experiencia del modernismo, para después pasar a contar, digamos, de las problemáticas de las ciudades bombardeadas y la fuerte emergencia habitacional que Italia tiene que enfrentar al final de la guerra. Por otro lado, yo voy a hablarles del debate urbanístico italiano que se instala en la Segunda Posguerra con, digamos, todos los instrumentos urbanísticos, los planes de ordenamientos territoriales y los actores. Y, en particular, nos vamos a concentrar sobre una experiencia muy importante de construcción masiva de vivienda social, que es casi la única experiencia italiana en ese sentido, comparable con otras experiencias extranjeras de ese mismo periodo, que es el plan Inacasa. Y ahí, en ese plan, les vamos a mostrar tres casos, tres barrios construidos en el plan de EMPAS, que nosotros definimos, bueno, es Italia, o sea, Milán, la Italia del Norte industrializada, la Italia del Centro y la capital Roma, y Matera, que es el sur agrícola. Por otro lado, digamos, vamos a presentar los límites y el alcance del plan Inacasa, y a la vez también nuestra conclusión es, lamentablemente, bastante negativa sobre la experiencia italiana, porque lo que terminará ganando es el boom edilicio y la especulación edilicia, con lo cual, esta experiencia Inacasa representa, de alguna forma, un intento, una utopía, que no logrará instalarse como modelo de construcción de ciudad. Y por último, les vamos a, en vez de aconsejarles una literatura, una bibliografía sobre ese tema, preferimos dedicarnos a, quizás, aconsejarles una filmografía, que puede llegar a ser hasta más interesante, sobre, que, digamos, de alguna forma, resume tanto las problemáticas de la emergencia habitacional, con todas las películas neorealistas y la filmografía de Pasolini, y con, digamos, algunas películas que representan, en cambio, como le manifiesto la cita, la problemática de la especulación inmobiliaria. Bueno, ahí le dejo la palabra a Alecio con el modernismo, el debate sobre el modernismo y Le Corbusier. Bueno, gracias, gracias, Francesca, gracias a ustedes para esta oportunidad. Bueno, antes de hablar sobre el urbanismo italiano de la segunda posguerra, vamos a empezar con algunas consideraciones sobre el debate arquitectónico de los años anteriores, representado por el movimiento modernista. ¿Esto por qué? Porque el movimiento modernista representa el clima cultural en el que se formaron los arquitectos que posteriormente se ocuparán de la planificación de las ciudades italianas. Decidimos observar rápidamente un proyecto de Le Corbusier que creemos que resume de manera emblemática las actitudes de los arquitectos del movimiento modernista hacia las nuevas ciudades. Este proyecto es el Plan Vozano. El Plan Vozano del 1925 teoriza la sustitución de la ciudad de París por un nuevo trazado urbano que sustituyó la ciudad histórica por una nueva cuadrícula formada por avenidas legulares, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Las avenidas delimitan así porciones similares de territorio ocupadas por torres de oficinas, mientras las residencias se desarrollan en edificios rodeados de vegetación para que la vida en esta nueva ciudad sea más saludable en la ciudad antigua. Este proyecto claramente utópico es, sin embargo, una de las teorías que serán discutidas en el IV Siams en el Congreso Internacional de Arquitectura Modernista que en el 1933 convertirá estos puntos en los puntos fundamentales de la denominada Carta de Atena. En este documento los arquitectos del movimiento modernista teorizan las nuevas formas que se exponen totalmente en la ciudad histórica e identifican en ella la incurable conformación de la ineficiencia o sea, todo lo que era inadeguado para las funciones de la vida de la ciudad contemporánea. La lógica de la nueva ciudad se convierte así en su división por funciones el trabajo, la producción, el hogar y encuentra su propia lógica funcional en la movilidad con una confianza sólida en la tecnología y en su evolución. como no sé si yo no veo la slide pero todavía estoy en la 3 ¿podemos ir adelante, Fran? Sí, en la 4 bueno 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 ¿pasa a las 5? todavía no sí, gracias bueno como hemos dicho el contexto cultural del movimiento modernista es aquel en que se forman las nuevas generaciones de arquitectos italianos quienes los mismos se involucran en el diseño de las ciudades italianas y en Italia las oportunidades para aplicar los principios de la Carta de Atena se encuentran inicialmente en las dos ciudades más pobladas más importantes o sea Milán y Roma en ambos casos será interesante notar cómo se mantiene y salvaguarda el componente histórico de la ciudad reconociendo su valor cultural o incluso exaltado en el caso de Roma pero por razones políticas y propagandísticas ahora vemos dos proyectos dos proyectos que coinciden cronológicamente pero que representan dos traducciones diferentes de principios modernistas el primero es eso que vemos en estas imágenes que es el plano Milano Verde donde se repite la actitud a la base del urbanismo modernista y que está también sugerido en el nombre del proyecto el grupo de arquitectos es liderado por Iñazzo junto con Albini Minoletti Pagano y otros arquitectos muy importantes por la cultura arquitectónica de esta época la construcción de una nueva parte de la ciudad Sí, se corta perdón Sí, gracias Bueno, este proyecto propone la construcción de una nueva parte de la ciudad hecha por objetos separados y diferentes entre ellos por sus funciones y actualiza y completa a través de su propio diseño este de la ciudad existente y también se diferencia del plan Bozen por el mayor número de edificios y por el menor tamaño de los mismos principalmente debido a la reducida capacidad constructiva impuesta en los mismos años nace 42 creado con fines propagandísticos y para presentar al régimen fascista a la comunidad internacional para la exposición universal de Roma del 1942 en este proyecto se encuentran las características de las que he hablado antes y desde el 1936 Marcello Piacentini coordina el grupo de arquitectos involucrados en el diseño de este nuevo barrio ubicado fuera del casco histórico de la ciudad de Roma pero este es un barrio constituido por edificios de celebración e inicialmente no se planea ninguna habitación los objetos arquitectónicos se posicionan dentro de un gran diseño urbano basado en el espacio libre y las relaciones son importantes las relaciones que se crean entre ellos y también en este caso un amplio camino de entrada formado en el sentido latín de la palabra o sea la venida de todo de todo el plano en el barrio del E22 la idea de ciudad histórica se junta con las nuevas intenciones de lectura nacionalista italiana pero la segunda guerra mondial no permitirá su finalización hasta los años siguientes y a partir de los 50 y con funciones diferentes a las inicialmente previstas estos dos ejemplos son muy diferentes entre ellos y también si presentados de manera sintética muestran cómo la arquitectura nacionalista italiana puede entenderse como la traducción del movimiento modernista si en el caso del barrio de 42 muestra el interés por la arquitectura monumental antigua lo menos importante es la atención de los arquitectos hacia la arquitectura rural la característica de las casas rurales y de los pueblos representan una importante referencia estética ya en los años anteriores a la segunda guerra mundial a través del conocimiento de estas características que bien se adaptan a los criterios de economía y claridad formal del modernismo y gracias a las obras fotográficas de los arquitectos como josepe pagano y guarniero daniel sobre la casa rural en italia los arquitectos desarrollan y codifican las nuevas formas de arquitectura en la búsqueda de una identidad arquitectónica nacional que sobreviverá al trauma del fascismo y también a la segunda guerra mundial esto es Alexio Alexio anda avisándome si tengo que pasar de slide si todas estas obras fotográficas se ocupan de las formas de los edificios pero también de los pueblos más chicos más pequeños en este sentido se recuperan los elementos que el modernismo había eliminado como las técnicas tradicionales de las construcciones y también los techos inclinados como podemos ver en estas imágenes si pasamos a la slide siguiente vemos como todo este debate sobre el modernismo el movimiento modernista la arquitectura racionalista en Italia se para con la segunda guerra mundial la guerra de liberación empieza en Italia en 1943 con el avance desde el sur al norte de las tropas anglo-satounidenses y la resistencia en el norte del país las ciudades están ocupadas y los bombardeos implican además de las enormes perdidas humanas también la destrucción de porciones enteras de ciudades Roma como vemos en esta foto aunque declarada ciudad aberta o sea una ciudad que no podía ser atacada por bombardeos no se salvó y el 19 de julio del 1943 fue bombardeada la estación de tren más importante de la ciudad y así empieza en Italia la emergencia habitacional que durará hasta el final del conflicto y que seguirá por los años siguientes aquí vemos una habitación informal construida en el 42 en el barrio que no se había terminado por causa de la guerra después de la guerra de la liberación y junto a una lenta recuperación de las actividades productivas se reconstruyen las infraestructuras o sea los puentes las vías ferreas las estaciones de ferrocarril y el tema de la casa sigue siendo central pero las dificultades económicas no permiten un inicio inmediato de un nuevo urbanismo y entre tanto la rápida urbanización y el éxodo del campo a las principales ciudades provocan dos tipos básicos de problemas el primero es que en las zonas urbanas abandonadas la reducción de población genera daños económicos muy graves y compromete también el equilibrio ecológico y medioambiental en cambio en las zonas de concentración o sea en las ciudades la excesiva presencia de habitantes en espacios urbanos no debidamente planificado por el rápido aumento de población genera problemas considerables sobre la calidad de las viviendas de los espacios urbanos y para la salud pública y bueno Francesca si quieres puede si quizás digamos agregando en esta lámina que ven esta digamos muestra lo que fue nuestra la informalidad de Roma y nuestro episodio de lo que se llamó el abusivismo de bellecidad que fue la construcción la autoconstrucción de vivienda por parte de los sectores populares que se veían excluidos de una respuesta habitacional y ahí bueno está replicada y una imagen de una peli muy linda que les aconsejamos que se llama El Teto El Techo que justamente muestra todo ese proceso en Roma de autoconstrucción de la ciudad y ahí pueden ver también una imagen de Pierpaolo Pasolini en una de esas borgata que tuvo un rol fundamental en contar esta Roma digamos después de esta introducción de Alessio yo ahora paso a contarles lo que es más propiamente el debate urbanístico italiano de la posguerra pero es importante marcar como digamos la naciente república nacida de la resistencia en Italia se hace un referéndum en el 46 y se vota entre monarquía y república y ganan la república entonces se instala la nueva república es importante marcar como esta república juntos a la estructura administrativa del estado y de los entes locales hereda también esa cultura urbanística que se había gestado en los años 30 y de que a partir de la cual también se produce la ley urbana nacional que es la 1150 del 42 que es todavía nuestra ley urbana nacional vigente como ven en la imagen ahí está digamos el boletín de urbanística y de la del naciente instituto nacional de urbanística que justo se funda en 1930 para promover los estudios urbanos y difundir los principios del planeamiento como dicho también en la en la digamos durante la segunda guerra mundial se sanciona la ley del 42 que dicta las disposiciones para la coordinación nacional de la planificación territorial lo más importante que resulta de esta de esta ley es que digamos por un lado la ley reordena la materia relativa a los instrumentos de planificación y en encuentra en los municipios los actores principales de la implementación de los planes que se van a llamar PRG piano regulatore generales y digamos que la ley impulsa que se formen estos planes no obliga a los comunes que serían los correspondientes municipios argentinos a dotarse del plan pero impulsa fuertemente la cultura y la lógica del plan en el sistema jerárquico nacional tenemos un nivel más general que establece el plan de coordinación territorial que es destinado a orientar y coordinar la actividad urbana en grandes rasgos después a nivel municipal el plan regulador general y que se acompañan a los códigos de edificación y después la ley establece que los planos reguladores se acompañan también de planes detallados que se llaman en italiano pianiparticolare yati que son los planes a los cuales es atribuido el rol más actuativo como dicho antes digamos a pesar de este fuerte impulso de una cultura planificatoria que quiere imponer la lógica del plan estamos frente a un momento de emergencia debido a la necesidad de reconstrucción entonces de alguna forma lo que va pasando es que el sistema de la ley urbanística del 42 termina siendo dejado de lado porque considerado demasiado complejo para ser implementado en ese régimen de emergencia porque hay un riesgo de postergar la reconstrucción y por otro lado también hay un tema relacionado con el plan marcha y con la imposición digamos que viene del modelo liberal que digamos impulsa como decisión política clave que la construcción el sector de la construcción deba ser el el motor y el reactivador de la economía entonces digamos esa lógica del plan no va a convivir con esa otra lógica de impulsar el boom y el boom y la construcción acá digamos en esta imagen pueden ver tres de los varios planes de reconstrucción que se que se que van a convivir con el plan regulador y que pero digamos tienen como objeto la emergencia de reconstruir las ciudades bombardeadas y que no toman el conjunto de la ciudad sino que toman porciones donde hay que intervenir para reconstruir digamos que lo que me interesa marcar de alguna forma es que este momento de la posguerra es fuertemente caracterizado por una tensión fuerte perdón me olvidé de decir que estos planes tenían como dogma como lógica la de la reconstrucción en situ en italiano se dice como era como era dovera o sea reconstruir el patrimonio el patrimonio destruido ahí donde era y de la misma forma o sea sin digamos una lógica de modernización digamos que también en este momento se van desarrollando los primeros planes reguladores generales las ciudades se van dotando de esos planes que son fuertemente impulsados por esa cultura de la que hablamos antes disciplinaria que se forma en los 30 y los planes reguladores de este periodo están digamos orientados a reunificar en una imagen única los dos instrumentos tradicionales de la planificación o sea por un lado el plan para la expansión de la ciudad futura y por otro el plan destinado a regular la ciudad ya edificada de los centros urbanos entonces de alguna forma estos planes trataban de responder a por un lado la aceleración del incremento demográfico de las ciudades entonces crecimiento futuro y por otro la modernización de las áreas centrales una característica común a todos esos planes urbanísticos es que como pueden ver por ejemplo ahí se ve muy bien en el caso de Milán esos planes se construyen alrededor de ejes ejes de futura urbanización y la característica ejes viales que tienen después su jerarquía y la característica de estos planes casi de todos es un sobredimension de la expansión edilicia industrial futura Milán como ven en el 48 es una de las primeras ciudades a dotarse de un plan urbanístico y digamos ya en este momento emerge una gran tensión y una gran dificultad de aplicar esos instrumentos porque por un lado había una cierta incomprensión sobre la propia naturaleza y finalidad del instrumento por parte de las administraciones locales donde además faltaba una cultura urbanística y capacidades técnicas para acompañar la implementación y bueno la verdad es que lo que termina resultando en este momento es que con la lógica del plan convive en cambio una lógica de fuerte especulación inmobiliaria impulsada por desarrolladores privados y digamos lo que termina pasando o sea frente a esa agresividad del sector edilicio privado que es conocido en Italia como el boom edilicio lo que aparece evidente es la total incapacidad de las administraciones locales de gobernar los procesos de expansión y la total incapacidad del plan de instalarse como instrumento para este fin básicamente lo que terminará pasando es que las administraciones comunales se limitarán de alguna forma a perseguir el crecimiento edilicio privado y lo que termina ganando es el juego especulativo ahora digamos lo que nosotros ahora les mostramos es como un ejemplo de un proceso que trata de revertir esa lógica de la especulación y que a nivel nacional trata de instalar un modelo de creación y generación de vivienda de interés de interés social centralizado a nivel nacional que se conocerá como el plan in a casa el plan in a casa durará 14 años y es se configura como la primera experiencia y más importante experiencia italiana de producción masiva de vivienda de interés social con este plan se pretendía abordar no solo el problema de la emergencia habitacional sino también el problema del desempleo y de alguna forma el sector de la construcción parecía ser el más adecuado para resolver el problema del desempleo digamos que hay varias cuestiones interesantes a discutir sobre el plan in a casa por un lado su marco legal y su estructura burocrática el plan se instala a través de una ley en el 42 que establece un organismo central de coordinación para la construcción de vivienda para los trabajadores y también para promover el empleo y ese plan asume una estructura doble que tiene por un lado un comité de implementación que es el órgano regulador el órgano de la toma de decisiones que emite las normas distribuye los fondos y por otro lado la gestión in a casa que se ocupará en cambio de todos los aspectos relacionados con las cuestiones arquitectónicas y urbanas con los procesos licitatorios etcétera lo más interesante para mí de este plan es que tiene una componente fuertemente política y solidaria porque la ley establece que el plan se financia a través de un sistema mixto donde participan el Estado los empleadores y los empleados estos últimos participan al financiamiento a través de una deducción de su salario mensual Adalberto Adalberto Libera que es uno de los arquitectos más importantes de esta época dirá el porcentaje que los trabajadores que el trabajador toma de su salario para dárselo a los desempleados es el elemento profundamente humano y performativo del plan in a casa en términos de resultados a pleno rendimiento la máquina para el hogar grandiosa máquina para el hogar como la define Josep Pesamoná construirá en 14 años 350.000 viviendas y empleará a 40.000 trabajadores de la construcción cada año lo que digamos también es muy interesante de este plan es que toma la unidad del barrio como elemento fundamental a través del cual construir ciudad les leo este pasaje de Ludovico Cuaroni que en ese momento era vicepresidente del Instituto Nacional de Urbanística que dice el barrio es un entorno de vida para el hombre para la comunidad es un entorno capaz de dar respuesta a las necesidades básicas del hombre vivienda espacios y servicios y ofrecerle la posibilidad de elegir entre la vida colectiva y la vida individual entre la soledad y la compañía entre el espacio abierto y cerrado entre el ruido y el silencio al mismo tiempo el barrio es un material para componer la forma de la ciudad y organizar su crecimiento su crecimiento que no puede darse casa tras casa tras casa sino que a partir de la agregación de algunas casas alrededor del jardín de infancia dando forma al núcleo básico luego de la articulación de tres o cinco núcleos alrededor de la escuela primaria creando un organismo de segundo orden y así sucesivamente componiendo elementos de orden superior hasta completar la ciudad orgánica mantener juntos los diferentes componentes y darle forma en el espacio abierto en edificado aquel espacio que al integrar vivienda y servicio el espacio doméstico individual y el público colectivo contribuye a formar la unidad del barrio primero y la comunidad después entonces hay como una fuerte utopización del barrio como constructor de comunidad en el caso de Roma le vamos a mostrar unos ejemplos de Roma de Milán y de Matera para mostrarle de alguna forma el plan Inacasa en las tres Italias en el caso de Roma el plan Inacasa tuvo una fuerte presencia y construyó cuatro barrios nos encantaría poderlos llevar por esos barrios porque la verdad es que la calidad arquitectónica de estos barrios es impresionante es increíble y transitar estos barrios pasar por esos espacios es una experiencia muy muy impresionante en el caso digamos ahí les muestro para Roma el caso del Tuscolano y el caso del Tiburtino el caso del Tuscolano como pueden ver es se construye entre el 50 y el 60 y se ubica en el cuadrante sureste de la ciudad se compone por tres núcleos independientes que se llamarán Tuscolano 1 Tuscolano 2 y Tuscolano 3 para un total de 112 edificios residenciales en un área de 35 hectáreas lo que es el como ven también otra cosa interesante es que el Tuscolano todos esos barrios serán firmados por arquitectos muy reconocidos son digamos para también remarcar la calidad arquitectónica que lleva este proyecto Inacasa a ver digamos lo que se puede ver en este plano es que digamos ese proyecto tiene una gran unitariedad y se percibe digamos esa organicidad en el implante del proyecto les quiero mostrar cómo hoy se ve lo que es por ejemplo en este caso el Tuscolano 2 este edificio que tiene forma de B que en la jerga romana le decimos el boomerang es de alguna forma el edificio a través del cual después se va construyendo todo el resto del barrio y como ven tiene digamos los edificios comerciales en planta baja cinco pisos de viviendas y una azotea con espacios comunes digamos que este edificio construye ciudad cuando se lo transita se percibe digamos esa fuerte intento de construcción de ciudad y por otro lado el caso de la ciudad horizontal la ciudad horizontal de Adalberto Libra es también muy interesante porque se funde digamos se inspira a la ciudad marroquí a la declinar al nivel local la ciudad mediterránea con ese estilo de casa con patio que de alguna forma replica la casva de la ciudad marroquí y por otro lado digamos el otro grande proyecto de Roma es el proyecto del Tiburtino Terzo ahí pueden ver el master plan el dibujo y una foto aérea que muestra el implante del Tiburtino Terzo ese es un barrio residencial construido entre el 49 y el 54 y firmado por Ludovico Cuaroni que ocupaba una que ocupa una parcela de forma irregular de 9 hectáreas de superficie donde se levantaron 770 viviendas la organización espacial del barrio resulta aparentemente aleatoria eso es un es un juego que el arquitecto hace para de alguna forma imitar el modo de habitar de las poblaciones rurales que serán los futuros habitantes de este barrio como pueden ver en este barrio hay varias tipologías mezcladas hay torres pequeños bloques lineares un edificio pantalla y digamos todo el juego de este barrio es el de adaptarse a la psicología esencial de los futuros habitantes llegados de zonas rurales desde los alrededores de Roma y desde el sur acá hay una imagen de cómo es el timburquino Terzoy Manfredo Tafur y otro arquitecto fundamental de la época lo definirá como un manifesto del 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 neorealismo arquitectónico y juntos como manifesto de la ideología de de Inacasa digamos es interesante ese ejercicio que los arquitectos hacen de exploración proyectual que recupera el ámbito de la vida cotidiana y casi de mimesis de la vida popular de los migrantes llegados de las zonas rurales a la ciudad ahí le paso la palabra a Alessio con el caso de Milano Sí, gracias bueno eso es un otro barrio un barrio Ina de Cezate cerca de Milán que fue encargado al grupo de arquitectos formado por Franco Albini e Inazzo Gardello o sea los mismos arquitectos que hemos visto con el proyecto de Milano Verde algunos años antes el proyecto de este estadio actualiza los principios de la ciudad racionalista y está ubicado cerca de una importante línea de ferrocarril en una zona periférica con la que se integró en el tiempo construyendo una nueva plaza alrededor de la estación de ferrocarril el proyecto final se organiza principalmente en núcleos de vivienda de dos pisos con diversas distribuciones planimétricas agrupadas en grupos de unos 200 habitantes que deberían haber gravidado a tesoro de la gran plaza con servicios públicos pero nunca construida la excepción a la regla de las hileras fueron las microhouses diseñadas por el rico castellón o sea bloques en línea de 4 o 5 pisos con fachadas de más de 185 metros de largo pero como podemos ver en estas imágenes que son las fotos de la realización todo el barrio está caracterizado por la recuperación de las tradiciones constructivas locales del norte de la Italia a las que se recuerdan elementos recurrentes en los proyectos de todas las unidades como las ventanas verticales y los techos inclinados muchas de las tipologías desarrolladas por los distintos diseñadores sobre el tema de la casa de la casa con patio también se refieren a la historia local y este proyecto representa el norte industrial del país el norte industrial de la Italia con esos nuevos barrios que nacen en función de los lugares de la producción las fábricas refleten la distinción funcional entre las partes funcionales de las nuevas ciudades pero si eso representa el norte es más significativo lo que es la representación del sur de la Italia porque en los mismos años se diseñó el barrio La Martella de la ciudad de Matera en una de las regiones más pobres del sur de Italia y esta historia comienza con un libro el libro de Carlo Levi Cristo se detuvo en Eboli es una ciudad del sur y en este libro del 1949 levi testimonia las condiciones de vida de los habitantes del antiguo barrio llamado Isassi que vemos en esta foto a la derecha de Ricard de Bresson Isassi era el centro histórico de la ciudad de Matera superpoblado y con casas construidas en cuevas entonces sin salubridad y ninguna higiene Matera se convierte así en la capital simbólica del mundo agrícola italiano en la que Adriano Olivetti que ha sido uno de los empresarios más importantes de la posguera italiana y presidente del INU Instituto Nacional de Urbanística anima con un tercer construido por diseñadores arquitectos ingenieros y filósofos que trabajan en el estudio de este barrio para construir lugares que devuelvan la dignidad a las personas Ludovico Cuaroni también colabora con la comisión para el estudio de este barrio y por el campo de Matera que proyecta junto con un grupo de otros arquitectos la forma del nuevo barrio llamado la martella se adapta a la collina en cuya encima se ubican la plaza central y la iglesia al alrededor lo redan los que hemos visto en el plan basen de le corpillé están ahora en otra forma y son constituidos para unidades similares a las viviendas rurales típicas del campo del sur de Italia y los caminos no están ocupados para las automóviles pero están al servicio de las actividades agrícolas y conducen los campesinos al campo por lo tanto este pueblo representa no solo un caso ejemplar del deseo de modernización social y urbana de Adriano Olivetti del INA y del Instituto Nacional de Urbanística sino también una expresión del movimiento arquitectónico neoliberalismo que hemos visto también en el Tiburtino Terzo Así vemos cómo la arquitectura italiana de los años 50 hasta el principio de los 60 busca una vez más un lenguaje comprensible y que se puede adaptar a los diferentes lugares proponiendo los elementos que ya habían sido objeto de atención por parte de los arquitectos en los años previos a la guerra a la Segunda Guerra Mundial Bien digamos que si queremos reconstruir un balance de la experiencia del plan Inacasa entre el 49 y el 63 resumimos digamos algunos logros y por otro lado algunos aspectos críticos y límites de esta experiencia por un lado digamos el plan se configura como plan de intervención pública directa en el sector habitacional más robusto y articulado y único en nuestro país este carácter digamos es advertido tanto por la calidad arquitectónica de los barrios que producen también y también por otro lado por la generación de empleo en el sector de la construcción por otro lado alrededor de esta experiencia se forma una generación de arquitectos y proyectistas que después harán escuela a nivel local y que se especializarán no sólo en cuestiones arquitectónicas proyectuales sino también en cuestiones económico productivas sociales económicas y políticas y por otro lado digamos la otra cuestión es esa hincapié fuerte del plan Inacasa alrededor de la unidad barrio como entendida como necesaria para contrastar el crecimiento descontrolado informe y fragmentado de las ciudades y como también unidad social y ámbito de formación y de vida de una comunidad de ciudadanos por otro lado ahí se reconoce en la literatura reconoce varias críticas a la experiencia de Inacasa una relacionada con su implementación y su diseño por el carácter fortemente centralizado y jerárquico del plan que con ese órgano nacional central de alguna forma elimina intermediaciones con los entes locales y que también a veces no dialoga con los planes urbanísticos que ya eran existentes en algunas ciudades y por otro lado la más grave y la más digamos la que nos lleva después a tirar un balance muy negativo sobre la experiencia de posguerra italiano es que el proyecto Inacasa realiza fundamentalmente utopías de barrios experiencias autónomas que lamentablemente no terminarán construyendo ciudad y que no lograrán contrastar el boom edilicio y la especulación inmobiliaria de los años 60 50 60 y después 70 o sea digamos que al final la que terminará ganando es la presión de los grandes desarrolladores inmobiliarios y digamos concluimos esta presentación con el derrumbe de Agrigento que es un acontecimiento del 1966 año que marca fuertemente el fin de esa experiencia y a partir del 66 se empezará con una fuerte crítica a la especulación inmobiliaria a reflexionar y reformular la planificación urbanística italiana para limitar el accionar de los grandes desarrolladores inmobiliarios o sea lo que pasa en Agrigento es que digamos hay un derrumbe porque se termina construyendo sin permisos de edificación en la colina y el terreno cede a raíz de una gran lluvia y se termina derrumbando los edificios de la colina y creando varios daños y provocando desplazamiento de miles de habitantes digamos que las imágenes de esta ciudad derrumbada sacudieron las certezas y dieron fuerza a quienes habían argumentado que en Italia el hormigón armado se había expandido sin control siguiendo pautas impuestas por propietarios terratenientes y especuladores y que la ciudad no contaba con herramientas de planificación urbana y que entonces digamos esta experiencia de Agrigento termina siendo casi un espejo de lo que había pasado en el resto del país digamos que acá digamos terminamos con una filmografía que les queremos sugerir esta imagen es por ejemplo la imagen de una peli hermosa que se llama Alemán y Zulachita que muestra el caso de esa connivencia y de corrupción entre los grandes desarrolladores inmobiliarios y la política en esa actitud del sector privado de no querer ser limitado por el plan urbanístico a partir del 66 Italia enfrentará todo otro capítulo que ya requeriría otra clase sobre digamos impulsará una cultura progresista urbanística fuertemente acompañada por la izquierda por los movimientos por los partidos de izquierda donde el plan empezará a tener un rol fundamental de control a la especulación y al accionar de los privados bueno aquí digamos probablemente algunas de esas pelis ya la hayan visto pero bueno Miráculo en Milano y el texto Miráculo en Milano cuenta la experiencia de las poblaciones que del sur de Europa se mudan a la ciudad de Milán en búsqueda de trabajo y viven en barracas que eran conocidas como Le Coré Milanesi el texto como ya vimos antes muestra la construcción la autoconstrucción de ciudad en Roma Acatone y Mamaroma son dos pelis de Pasolini que muestran esa vida cotidiana de de lo que eran de Borgate Romane y bueno y después tanto Le Mani Zulayita como Cherabamo Tanto Amati muestran estos personajes que son estos grandes estos grandes y pequeños desarrolladores inmobiliarios y su connivencia con con la política si si no están muy cansados si hay tiempo les queríamos compartir un pequeño videito de la Dolce Vita el principio de la Dolce Vita de Fellini que muestra la la especulación romana y esta construcción del boom edilicio de esta ciudad desordenada y fragmentada no sé si Carolina lo querés compartir si si probablemente no salga con audio pero vamos a a verlo no salga Gracias. 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 Bueno, nosotros ya terminamos, así que… Bueno, muy bueno. Francesca, Alessio, muchas gracias. Muy interesantes las exposiciones, muy claras, completas y muy bueno el videíto del final. No sé si querías comentar algo sobre los distintos paisajes que se ven en ese video o pasamos directamente a preguntas. Sí, digamos, por un lado, al final se ve San Pedro y la ciudad central, pero bueno, al principio, sobre todo el video, se ve el Parco del Iacuedotti Romani, el Parco del Iacuedotti, y después se empieza a ver esa periferia fuertemente construida, el boom edilicio. Yo personalmente no reconozco los barrios, pero digamos, era más bien para mostrarles ese crecimiento descontrolado de la periferia romana. No sé si, Alessio, querés agregar algo? Sí, es interesante también que al final se ve un otro tipo de ciudad, que es la ciudad más rica, más… no, rica es italiano, más… ¿Cómo se dice Francesca, rica en argentino? Sí, más rica se dice, ¿no? Borguese, digamos, borguese. Claro, borguese. Borguese, que se contrapone completamente a la ciudad de la especulación edilicia más fuerte que se ve en el principio de esta película. Es interesante también para esta contraposición social, digamos, de dos ciudades en la misma ciudad. Bueno, podemos hacer un rato para preguntas. Para organizarnos un poco, probemos primero, si hay preguntas, hacerlas por chat. Y en todo caso, si quieren les voy leyendo las preguntas, y es que hay preguntas. Y si no hubiera por chat, probamos si hay alguien que quiera hacer algún comentario verbalmente. Por ahora, Analia Guevara dice, excelente, mis saludos a los expositores. Bien, gracias, Analia. Bien, no sé si hay preguntas que quieran hacer, y si no, pasamos directamente, o si quieren hacer comentarios, si no quieren escribir la pregunta o el comentario, pueden escribir, pido la palabra, y vamos dándoles las palabras, así. A ver, de Carolina, ¿cómo es la planificación actual de las ciudades italianas? Bien, preguntón. Bueno, a ver, actualmente el plan regulador general sigue siendo el instrumento a través del cual las ciudades se desarrollan. Con lo cual, el plan regulador se terminó instalando como herramienta para la urbanización. Lo interesante quizá de este momento específico es que hubo una fuerte agenda que se introdujo a través de la Unión Europea, que tiene, digamos, su propia agenda urbana y que, digamos, de alguna forma impulsa una cierta cultura urbana que está siendo repercibida y recibida por parte de las ciudades italianas. En general, digamos, hay mucha diferencia entre, a nivel local, hay una fuerte diferencia entre los planes reguladores de cada ciudad. Por otro lado, también reconozcamos que las ciudades italianas no están enfrentando fenómenos de crecimiento, sino que también mucha de la planificación es relacionada con la ciudad ya construida. Sí, eso es importante porque, digamos, el tema de los últimos años es lo de la recuperación urbana, entonces, de lo que existe y se prefiere ese sentido más que la construcción de nuevos barrios y nuevas partes de ciudades. Cada ciudad en Italia tiene su autonomía, porque entre el final de los años 90 y hasta ahora, en realidad, cada ente local tiene una creciente autonomía. Entonces, no hay una estrategia condivisa, una estrategia única, sino hay el mismo instrumento, pero declinado en diferentes soluciones. Es una pregunta muy importante, muy difícil, porque el problema de hoy de las ciudades italianas es el gobierno de toda la parte del territorio que se ha dejado en los años, todo lo que era campos y actividades productivas agrícolas, que entre los años 70 y 80 se han dejado sin trabajadores y campesinos y ahora están en situación de riesgo ecológico y hidrológico. Es este es el tema principal. Nati, no, a ver. Sí, Nati, sí. Buenas, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Ah, bueno, buenas tardes. Gracias, Alecio y la Francesca. Es reinteresante. Yo tengo unas preguntas quizás muy básicas, porque realmente desconozco por completo las ciudades italianas, entonces tal vez tengo como una pregunta antes, que quizás se me perdió en algún momento de la exposición. Ustedes empezaron hablando como de la destrucción, o sea, de la ciudad de Posberra y la destrucción de la ciudad, y yo me perdí un poco, o sea, y después lo que ustedes hablan es de un proyecto urbanístico que, si no entendí mal, es en la periferia, o sea, algo así como de la expansión urbana. Entonces ahí tengo como, no entiendo bien, no conozco cuáles son las dimensiones de la destrucción, digamos, de las ciudades. Estoy pensando en la ciudad consolidada y cómo se relaciona la destrucción de los centros con el desarrollo, digamos, expansivo hacia afuera, que después ustedes cuentan, digamos. O sea, por un lado eso, como que puedan dimensionarnos un poco el impacto de, digamos, la destrucción de la ciudad consolidada, como algún, no sé, más o menos qué impacto tuvo, en cuáles ciudades principalmente, a quiénes afectó, y bueno, cómo se relaciona después con el plan. Porque en un momento entendí que ustedes dijeron que la reconstrucción, la idea era que fuese en la misma zona donde se había destruido, entonces como que ahí se me perdió un poco ese pasito. Nada, bueno, y después otra pregunta, pero después, sobre otro tema. Gracias. Sí, sí, digamos, es verdad que en la presentación hay un pasaje que quizá no hay un salto, o sea, porque por un lado lo que se quería marcar es que contemporáneamente, cuando se trata de instalar el plan regulador general con la ley urbanística, ese proceso se traba porque se introducen los PDR, que son los planes de reconstrucción. Los planes de reconstrucción, como decía antes, son limitados a porciones muy chicas de los centros históricos que habían sido bombardeadas y prevén acciones de reconstrucción y no tienen alcance ni urbano ni metropolitano, son procesos muy chicos de reconstrucción y remodelación urbana de esos edificios destruidos. Por otro lado, el plan Inacasa sí opera sobre la periferia y sí trata de responder al déficit habitacional que se había generado en el segundo posguerra. O sea, el plan Inacasa es como si fuera la utopía de cómo se hubiera tenido que construir la periferia. De hecho, si vos venís a Roma y vas a visitar los barrios, están todos en periferia, digamos, en casi periferias, no la extrema periferia de Roma, pero son barrios periféricos y son como utopías de cómo se hubiera podido urbanizar la nueva periferia, digamos. No sé si contesté. Ale, ¿querés? Sí, sí, es también verdad que lo que en los 50 era la periferia ahora es ciudad plena. Como Césate, en el caso de Milano, de la Inacasa de Milano, ahora Césate es Milano, hay distinción entre una parte de la ciudad y otra. Y es interesante también considerar que hoy los barrios de Milano son entre los más pedidos en el mercado inmobiliar. Por eso, porque había una cualidad de la construcción y una atención en el proyecto de la casa, de los externos, los espacios comunes y todo eso, que después falta en la ciudad más reciente, en todo lo que ha sido construido después. Pero sí, eran barrios de completamento, digamos. Tenían que hospitar la población que se mudaba del campo en la ciudad. Claro. Estoy viendo que hay otra pregunta sobre si hubo continuidad al plan Inacasa y no hubo posteriormente ninguna continuidad al plan Inacasa, fueron problemas económicos o políticos. A ver, digamos, no se viene la razón por la cual el plan Inacasa después no tiene otra estación sucesiva. Lo que sí, digamos, termina pasando después de ese evento que es la frana de Agrigento y esa como reconsideración de la problemática del boom edilicio es que sale una ley, que es la 167, que es la ley para la construcción de vivienda de interés social y que impulsa lo que serán los PEP, los planes para la vivienda social. No sé bien por qué, la verdad que no sé bien por qué la experiencia de Inacasa no tiene un seguimiento, digamos. Creo que es importante también considerar el personaje de Adriano Olivetti, que fue el presidente del INU, sino también un de los empresarios más importantes de Olivetti, es de los computadores y exactamente, no sé cómo se dice para máquina de escribir. Pero la importancia cultural de Olivetti ha sido el ánima del INU, del Instituto Nacional de Urbanística. Después de la muerte de Olivetti se ha perdido un poco con la propulsión, el ánima también de la sociedad que después se ha tramudado en una formación de propuestas más que de planos activos. Pero lo que sí es verdad es que después de la experiencia de Inacasa, en Italia no hubo nunca más construcción de vivienda de interés social con esa consistencia y con ese nivel. De hecho, es uno de los grandes dramas cuando nos comparamos con otras ciudades europeas. Siempre decimos, en Europa se construye vivienda social, en Italia ese proceso ya no existe, con lo cual también hay un déficit habitacional en Italia bastante importante por esa falta de una política nacional de construcción de vivienda. Hay una pregunta que me la mandaron en privado por alguien que ha tenido algún problema tecnológico. Dice, me preguntan si, ahora desapareció la pregunta, ah, sí, Alberto Prando me pregunta si hay algún paper sobre la temática desarrollada. Dice que tuvo contratiempos, por eso creo que no pudo hacerlo. Entonces, entiendo que la pregunta se refiere a la temática específica, Bueno, entonces, si ustedes pueden indicarle alguna bibliografía o enviarla después. Claro, sí, nosotros, a ver, aclaramos que este tema no es tema de nuestras investigaciones doctorales, con lo cual, digamos, o sea, nosotros nos apoyamos en una literatura que, que, por otro lado, también tuvimos la suerte de tener como profesores en Roma Té, muchos de los que fueron protagonistas de esta experiencia urbanística, como por ejemplo, Avarello, es un autor, Dalcó, y también los mismos arquitectos que produjeron el Inacasa, escribían también, entonces, ellos mismos cuentan las experiencias. Pero bueno, sí, podemos absolutamente pasar una bibliografía de referencia. La verdad es que uno de los grandes problemas es que casi todo está en italiano, no está traducida ni al inglés ni al castellano. Es eso, quizás un único límite. No sé si la persona que me hizo la pregunta está oyendo o no en este momento la respuesta, pero ya le comuniqué que... También les compartimos... Y está disponible el video en YouTube, así que en todo momento podrá escuchar después los autores que mencionás, Albrelo y demás, y en todo caso... Sí, también compartimos la presentación, por si, digamos, las quieren, y porque hay la filmografía final, o sea, estamos para compartirla sin problemas también. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de Carlos Reborati. Bueno, hola Carlos, un gusto que estés. Pregunta si hay en paralelo al proceso de especulación inmobiliaria otro de gentrificación. ¿En la actualidad o en ese momento? No me queda claro, supongo que se refiere a la actualidad. Sí, obviamente, digamos, lo que se le dice en la ciudad del arte, las ciudades de arte de Italia, Firenze, Venecia, Roma, están todas atravesadas por procesos de gentrificación, sobre todo de los centros históricos, donde eran habitados por los sectores populares y que progresivamente fueron abandonando los centros históricos, que hoy en día son, digamos, barrios donde casi todos destinados al turismo. Yo personalmente he vivido por el doctorado en Venecia y es increíble ver cómo hubo un progresivo abandono de la ciudad de Venecia hacia la ciudad de Mestre, que es, digamos, el centro habitado más cercano, y que a la vez también han desaparecido en Venecia los comercios, porque ya no es una ciudad pensada para los habitantes, sino que ya son ciudades pensadas para los turistas. Ese mismo proceso atraviesa Roma, Firenze, también hay un proceso de gentrificación en Nápoli de lo que son ibasis napoletáneas, que son la típica, digamos, vivienda a planta baja, donde de los sectores populares también hubo ahí un proceso de gentrificación de ese modelo de vivienda, que es también muy interesante para analizar. Así que sí, la gentrificación de las ciudades italianas, sobre todo de las ciudades de arte, es un gran problema contemporáneo. No sé si Ale, ¿querés agregar algo? Sí, como decimos antes, también esos barrios de Inacasa ahora son gentrificados, porque también ya se han mudado los habitantes, y lo que antes era la periferia ahora no es el centro de la ciudad, pero es cercano del centro, se han construido las metropolitanas, los trenes, y todo lo que ahora los vende el centro, entonces también hay gentrificación. Bien, no sé, Carolina, si tenemos tiempo todavía de hablar unos minutos más. Creo que sí, ¿no es cierto? Sí. Bien. Acá dice Carlos Reboratti, muchas gracias por la respuesta, muy buena presentación. Bien, estaba pensando un poco cuando Alesio comentaba al principio sobre el urbanismo previo a la guerra, y mencionaba lo que parecería como dos tipos de soluciones casi antitéticas, ¿no? Aunque él no lo haya dicho de esa manera. Unas propuestas del urbanismo moderno, un poco siguiendo las ideas de la Carta de Atenas y Le Corbusier para las zonas urbanas, y otro tipo de idea que podríamos llamar más culturalista, usando... ...más culturalista, más pintoresquista, o más vinculada con las tradiciones locales para la vivienda rural. No sé si te parece que esa lectura es posible o no, y en tal caso, si podrías hacer algún comentario sobre eso. Y incluso sobre eso, me pareció que nombraba, Alesio, un arquitecto de Giuseppe Pagano apareciendo, digamos, en las dos partes, digamos, como haciendo arquitectura y urbanismo modernista para las ciudades, y más tradicionalista, por así decir, para las áreas rurales. ¿Puede ser algo? ¿Eso como forma de interpretación? Sí, porque, digamos, todo lo que es arquitectura moderna italiana es muy ambigua, porque es modernista, es arquitectura modernista, pero es profundamente erradicada con todo lo que es la tradición de la arquitectura italiana. Giuseppe Pagano, Alberto Libera, Luigi Moretti, lo stesso, el mismo Marcello Piacentini, son arquitectos formados en la Academia, porque todavía la Facultad de Arquitectura en Italia no existía, la primera se ha fundado en 1925 en Roma, y se han formado con una atención particular a todo lo que era la historia. Para los arquitectos italianos, la historia es inolvidable, claramente, porque es parte de la cotidianeidad, de la profesión también de todos los días. Pero lo que es también interesante es considerar cómo Le Corbusier, que ha sido el más grande comunicador de la arquitectura modernista, ha sido en realidad muy enganchado con la arquitectura rural mediterránea, porque todas las puristas que proyectan entre los años 20 hasta el principio de la guerra, de los 40, son muy propios de los caracteres típicos de la arquitectura vernacular italiana. Le Corbusier ha sido de vacaciones en Capri muchas veces, conocía muy bien lo que era la arquitectura. La arquitectura italiana es más, como se puede decir, le pido ayuda a Francesca, está más sincera. Más sincera, más popular. Es el mismo, porque, como hemos visto en los proyectos de Luigi Moretti para el E42, la arquitectura razionalista italiana es la única arquitectura que utiliza el arco, la forma arquitectónica del arco, de la misma del arco antiguo. Le Corbusier, Mies van der Rohe, todos los arquitectos modernistas, nunca podrían usar un arco o una forma, una imagen que se refiere así claramente con la historia, con las características de la arquitectura típica. Giuseppe Pagano es uno de los arquitectos más subtiles, los más inteligentes, con las fotografías y todas las búsquedas sobre la arquitectura rural, sabe transformar esos datos rurales, estos datos de la lenguaje contemporáneo en un idioma contemporáneo, hecho por arquetipos, o sea, por formas que pueden ser replicables, que son la replicación de algo que ya existía, pero en proporciones diferentes, en colores diferentes, con organización diferente. Entonces, por eso la arquitectura nacionalista es la declinación más complicada, digamos, más complicada del movimiento moderno europeo. No sé si he respondido, podría ser el tema de un curso de historia, es un tema de los cursos de historia en Roma. Muchas gracias. Bien, hay más preguntas, Natalia, creo que había quedado alguna cosa por preguntar o por comentar, si no me equivoco. No, sí, pero en realidad era una pregunta que me parece que me va a quedar respondida cuando la escucha francesca en el coloquio, porque era como, bueno, más de cuál es la situación de la vivienda popular actual, digamos, y qué pasa con la informalidad o no, cómo se resuelve, pero tal vez es un tema que podemos seguir, hacemos como una promesa, decimos, bueno, tenemos la parte B cuando Francesca exponga, me parece, ¿no? Y no, no sé si me querés contar algo en 30 segundos, buenísimo, pero si no me acordé que lo vas a trabajar en otro momento en un mes. Claro, sí, sí, digamos, porque, a ver, hay una cosa muy interesante, que es que lo que le mostramos sobre Roma, el Borgate Romane, Pasolini, el liberalismo y toda esa representación de la ciudad autoconstruida por los sectores populares en Roma, también tuvo a partir de los años 60 una agenda muy importante en la ciudad de Roma en particular de políticas orientadas a intervenir en el hábitat popular autoconstruido o informal, como le queremos decir. Entonces, en Roma se desarrollan una serie de políticas muy interesantes sobre cómo intervenir sobre el Borgate, cómo hacer llegar los servicios, que son cosas que a mí, digamos, siempre me impresiona cómo resuenan con, digamos, lo que pasa también en la ciudad informal en Argentina y yo siempre trato de hacer una batalla para mostrar que Europa también tuvo y tiene su informalidad. Digamos, Roma tiene una experiencia interesantísima de políticas para la ciudad informal en los años 60, impulsada por el Partido Comunista y por unas administraciones locales iluminadas con la idea de integrar esas borreatas a la ciudad formal. Por otro lado, si, digamos, la situación actual de la... Yo conozco más el caso de Roma con respecto a la cuestión de la emergencia habitacional. Por un lado, hay un fenómeno de ocupación abusiva de vivienda. O sea, yo diría que el fenómeno más preocupante, más complejo de la cuestión habitacional italiana hoy está en la ocupación de inmuebles. O sea, frente a no tener una respuesta habitacional, lo que termina pasando es que a través de los movimientos políticos hay un fuerte fenómeno de ocupación de inmuebles que ve como actores no solo la población nacional que no tiene solución, sino también la población migrante, que eso me parece como un fenómeno muy, muy interesante de cómo esa población migrante que llega a Italia y no termina teniendo una solución estructural la termina encontrando de una forma... a través de un acceso informal a la vivienda. Entonces, eso, digamos, en rasgos generales, pero sí, después en el coloquio vamos a hablar más sobre el caso de Dele Política, las políticas para la ciudad informal en Roma. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios. Parece que no. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, les agradecemos enormemente a Francesca y a Lesio haberse presentado así, puesto a disposición para compartir algo de sus estudios, de sus trabajos, más allá de que no sean sus temas específicos de investigación, pero de su conocimiento de este tema del urbanismo en Italia. Me llevo ahí varias cosas anotadas para después poderme estudiar un poco e investigar un poco más sobre este tema, aunque sea para enterarme un poco más. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y esto va a estar disponible, ¿no es cierto, Carolina, en la página de YouTube? No sé si es en el canal de YouTube de la facultad o es un canal de YouTube específico del Departamento de Teografía. Es el canal del departamento. Después vamos a enviarles. Ok. Yo después también voy a poner el link para los cruzantes del Seminario de Geografía Urbana, también el link va a estar en el campus. Y, bueno, igual todos pueden acceder a través del canal de YouTube del Departamento de Geografía. La próxima clase abierta del Teminario de Teografía Urbana la estaríamos haciendo el viernes que viene, no, el viernes 16. Estaríamos trabajando en principio sobre el tema de políticas urbanas y problemática urbana en áreas centrales y pericentrales de la ciudad de Buenos Aires. Después confirmaremos fecha, hora, título específico. Pero en principio creo que acá Natalia va a hacer su aporte eventualmente junto a Luciana Rodríguez también, que hoy no está. Un poco dentro de esta idea de que el grupo de geografía urbana vaya aportando también de sus temas en el Seminario de Geografía Urbana con este carácter abierto, ¿no es cierto? El coloquio al que han hecho referencia Natalia y Francesca en su intercambio, para los que sepan de qué estamos hablando, es el coloquio Conflictos Urbanos, que se va a hacer en la ciudad de Jerez en el mes de noviembre, pero que tiene también una posibilidad de participación virtual. Creo que todavía está abierto eso, ¿no es cierto? De hecho, a los cursantes del Seminario de Geografía Urbana los vamos a invitar especialmente, pero obviamente, para que no estén interesados, creo que si googlean Conflictos Urbanos van a encontrar con cierta facilidad la página de la red de Conflictos Urbanos y del coloquio. No sé si Natalia o Francesca quieren hacer algún comentario al respecto. Ah, bueno, ahí están poniendo el link. Bien. Bueno. Las cosas que aparecen en el chat, Carolina, después quedan disponibles también en el video, ¿no? Lo que se utiliza en YouTube. No, a la de YouTube no. Bueno, así que los que se pueden comunicarse en el link, y si no, bueno, se pueden comunicar por mail al departamento. Yo en todo caso pongo mi mail para tener también como referencia si alguien quiere comunicarse en el seminario, con el Facebook, para poder tipear sin hacer un error. Error, a ver, sí, es mi mail, sí. Lo puse bien, creo. Bien. Bien. Bueno, entonces, terminamos por hoy acá. Muchísimas gracias a los expositores otra vez, a Carolina también por todo este trabajo. Juan Pablo comenta que la asistencia como oyente al coloquio es con inscripción previa. Sí, importante dato. Hay que inscribirse, pero todavía está abierta la inscripción, ¿no es cierto? Para quien quiera asistir como oyente. Para presentar trabajo se está cerrada, pero para oyentes todavía es posible inscribirse. Bien. ¿Qué más? Bueno, a los cursantes del Seminario de Fuerza Urbana nos volvemos a ver a siete y cuarto, no en este sitio, sino en la sala de sitio que usamos habitualmente para las clases habituales del seminario. Dentro de media hora, siete y cuarto. Así que, así pueden descansar un poco los chicos. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y también a los que... Gracias. Muchas gracias. Y un gusto también de conocernos, Alesio. Bueno. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.